Hola estimados muchachos, espero que se encuentren bien. Hay que dar a conocer un poquito lo que está haciendo la Armada respecto a un lanzamiento de un misil antibuque RGM-84 Harpo desde una fragata antisubmarina tipo 23 de nuestra querida escuadra nacional. Este misil fue lanzado de una de las fragatas, hay algunos videos publicados el día 9 de octubre con motivo de los 205 años aniversario del primer zarpe de nuestra querida escuadra nacional. El Harpo es un arma antibuque con alcance más allá del horizonte desarrollado por Douglas. Hoy se conoce como Boeing, que entró en servicio en el año 1977. Puede ser disparado desde buque, aviones submarinos y plataforma terrestre. Incluso podrían portarlo los aviones de combate F-16, lo cual Chile nunca compró el software o el sistema operativo para poderlo instalar en este tipo de caza. Después, incluso Corea del Sur pidió a Estados Unidos hace un par de meses atrás la venta de este tipo de misil para incorporarlos en sus casas F-16. Se puede portar sin ningún problema del Blox 20 hacia arriba. La versión naval tiene una longitud de 3.7 y un diámetro de 0.34 y una medida total de 0.91 metros. Pesa 960 kilos, bastante pesado, y cuenta con una cabeza de combate de alto explosivo, semi-blindados. Alcance que supera los 120 kilómetros. La Armada de Chile es el único usuario de América Latina con Harpore, que decidió mantener el Harpore 1CRGM-84D de las cuatro fragatas adquiridas en los Países Bajos. Ustedes me dirán, bueno, tiene poco alcance, pero sí tiene algo que las otras fragatas de América Latina no cuentan, que es el sistema CEA-CEPTOR o CAM, misil-antimisil de protección activa, capaz de detener incluso helicópteros, drones, aviones o drones a baja o raza ola, o incluso misiles hipersónicos. Esas tienen esta capacidad, estos tipos de buques. El gobierno de Chile adquirió al Reino Unido en el año 2002 fragatas antisubmarina tipo 22, la William y la almirante Cochran, almirante Conden y almirante Lynch, la que equipó con una versión de Harpore Block II RGM-84L. Esta variante tiene la capacidad de realizar misiones tanto de ataque de tierra como antibuque. Este misil dispone de unidad inercial desarrollado con munición de ataque directa J-DAM y componentes S-LAM-ER. Permite discriminar buques en espacios costeros. Es decir, una capacidad bastante interesante. Esta versión, el 1C-RGM-84D, esta versión igual a la posterior, cuenta con modalidad de ataque raza ola, montada rápida y posterior picada. Un sistema de control de fuego ANS-SW-Y, que permite programas de varios puntos de paso de trayectoria de vuelo del misil antes de ser disparado. Este sistema de misiles que incorporó Chile, la operación, eran 20 misiles RGM-84L Harpon II, que tuvo un costo en hace bastante ratito de 50 millones de dólares, haciéndolo de cierta forma, esto dándole nuevas capacidades a la flota de Chile. Ahora, ¿qué hace distinto, por ejemplo, en comparaciones a otras fragatas de nuestra región? Bueno, básicamente la incorporación del sistema Harpon II puede, de cierta forma, dar mayores potencias y capacidad. Pero no solamente eso, chicos, sino que además, por ejemplo, el sistema Harpon, a diferencia de otros sistemas de América Latina, Chile posee actualmente en sus fragatas un sistema de SEA-CEPTOR que ningún país de la región tiene. Lo cual significa que atacar un buque de estos no es fácil. Y no lo digo con soberbia, sino que conceptualmente tiene un alcance de 30 kilómetros el sistema SEA-CEPTOR, misil-antimisil, que le permite blindar a la fragata. Incluso puede apoyarse o apoyar escolta. Un poder que nadie en la región tiene, que lo hace únicos.